¿Qué puedes hacer si te paran por caso manejando borracho y cómo un abogado te puede ayudar? Yo soy Andrés Mejer, soy un abogado y yo ayudo a inmigrantes con sus casos de inmigración y con delitos como de manejando borracho. ¿Por qué? Porque delitos pueden y tienen impacto en tu caso de inmigración. Entonces, primero, ¿qué es un caso manejando borracho? Ahora mira, cada estado tiene sus leyes distintas. 50 estados, 50 leyes, cada uno es un poco diferente. Pero en Nueva Jersey la ley es 39.4 línea 50. Eso es la ley ahí donde explica qué es un caso manejando borracho. Y para que el estado te encuentre culpable, tienen que demostrar tres cosas. Uno, que estabas operando usando un auto. En otras palabras, que estabas sentado en la sentía con el auto andando. Entonces, estabas operando un vehículo motorizado. Puede ser auto, puede ser una bicicleta electrónica. ¿Me entiendes? Cualquier vehículo que está motorizado. Entonces, tienes que estar operando ese auto. Tienes que estar en un caribe público. Y tienes que estar conduciendo un auto en el camino y abajo de la influencia de drogas o alcohol. Uno o el otro. Ahora, el estado te tiene que comprobar los tres. Te doy un ejemplo. Teníamos un cliente que estaba borracho. No había duda, totalmente borracho. Él estaba en su auto, afuera de una lecorrería. El auto estaba apagado. La policía lo paró. Vimos el video. El video mostró que él estaba tomado. No había duda a eso. Pero, no lo encontraba un culpable manejando borracho. Como me preguntas, no había ninguna prueba que él estaba conduciendo el auto. No se sabe si él estaba borracho, manejó el auto, llegó a la licorería y se quedó durmido. O, él manejó a la licorería, fue, compró alcohol, tomó y se quedó dormido en el auto. Ahora, imagínate que era el invierno. Imagínate que él aprendió el auto para, bueno, porque hacía frío, para poner la califacción. En ese caso, él habría tenido un problema porque el video habría mostrado el auto estaba andando y él estaba tomado borracho. Pero eso no es lo que le pasó a él. Ahora, mira, te puede encontrar culpable de manejando borracho sin tomar alcohol. ¿Por qué? Porque la ley dice, estás conduciendo abajo de la influencia de drogas o alcohol. Drogas puede ser marihuana. También puede ser medicinas que un doctor te dio. ¿Me entiendes? A lo mejor tú tienes, tuviste un accidente, te duele la espalda, te dieron medicina para el dolor. Bueno, esa medicina te puede afectar tu habilidad de conducir. Imagínate que estás en un accidente y alguien está herido. Pero si tú no habrías tomado esa medicina y no habrías conducido, esa persona tampoco no habría herido. Entonces la ley dice manejando en el camino público y abajo de la influencia de drogas o alcohol. Ahora, abajo de la influencia de drogas es un problema particular si no eres un ciudadano americano. Porque inmigración es federal, pero hay estados en que manejan, en que usando drogas como marihuana es legalizado. Imagínate en Colorado. Ahora, si en ese estado te encuentran culpable de manejando abajo de la influencia de drogas, inmigración te puede considerar como que te encontraron culpable también de tener drogas. Y en la gran mayoría de circunstancias te encuentras culpable de tener drogas, te deportan. No importa si tienes tu residencia. Con culpabilidad por tener drogas, con pocas excepciones, te deportan. A lo menos que eres ciudadano americano. Ahora, ¿qué pasa si estás conduciendo y la policía te para? Y si tú piensas que a lo mejor te pueden acusar de manejando borracho. Algunas cosas que tienes que hacer y en particular la tarjeta roja. Ahora, esto no es la primera vez que he hablado sobre esta tarjeta. Tiene tus derechos. Lo más importante, está en inglés y en español. También tiene nuestro número de teléfono. En caso de que la policía te quiera llamar o si tú quieres llamar. Ahora mira, si es las 2 de la mañana, te digo honestamente, no te voy a contestar la llamada a las 2 de la mañana. Hay alguien que sí lo va a contestar, pero no va a ser yo. Va a tomar tu información y te regresamos la llamada más probable el próximo día. Pero para la investigación, tú se lo muestres. ¿Por qué es importante? Porque tiene tus derechos. Dice, mira, yo conozco mis derechos y yo no voy a firmar ningún documento sin mi abogado presente. No voy a contestar ninguna pregunta sin mi abogado presente. No tienes que recordarte los derechos. Carga esto contigo cada vez. Si estás adentro del estado de Nueva Jersey, te lo mando a tu casa. Afuera de este estado, te lo doy de manera electrónica. Entonces, la policía te para. Tú dices, mira, yo tengo mis derechos, conozco mis derechos, tengo mi tarjeta. Yo no contesto ninguna pregunta sin mi abogado. Ahora, la policía normalmente te preguntan cuánto tomaste hoy o has tomado hoy. Pero tu respuesta, no puedes mentir, eso no te ayuda, pero no puedes decir la verdad. Mira, no le puedes decir, sí, yo decían terminé 12 cervezas, pero estoy bien. Si tú le dices, tomé una cerveza, te van a restar. Si tú mientes, bueno, hay maneras para saberlo. Mejor no contesto ninguna pregunta sin mi abogado presente. No estás mintiendo y no, pero no estás contestando. Ahora, si te arrestan, te van a hacer soplar en una máquina. Ese examen tienes que hacer. Si no lo haces, te van a dar otra infracción por no haber soplado. Pero tú no tienes que hacer ningún otro examen. La policía te va a hacer otros tres exámenes. Ahora, nunca te van a decir, oh, señor, quieres salir del auto, por favor. Me haces el favor de hacer estos exámenes. Mira, no son necesarios, pero por favor, nunca te van a decir. Te van a decir, sale del auto. Vamos a hacer ciertos exámenes. No te dicen, tú no tienes que hacer esos exámenes. De vuelta, soplar tiene. Entonces, cuando te sacan del auto, te van a hacer tres exámenes. Uno te revisan los ojos, te van a explicar y demostrar los otros dos exámenes. ¿Qué son? En este momento no importa. Por ahora, lo importante es que tú sepas, no es obligatorio hacerlos. Ahora, ¿qué pasas si tú niegas? Dices, yo no voy a hacer ningún examen. Bueno, más probable te van a estar. Pero si estás tomado. Si estás borracho. En cualquier manera te van a estar. La diferencia es ahora le estás dando pruebas que el policía puede usar para arrestarte y encontrarte culpable. Mira, hay mucha gente que no pueden hacer los exámenes. No importa si están borracho o no. En particular, si tienen heridas o tuvieron heridas en su tobillo, en la rodilla, en las piernas. O si tiene problemas con su equilibrio. Hay muchas personas que no pueden hacer los exámenes con éxito en cualquier circunstancia. Si tú lo haces, lo único que van a hacer es darle prueba que el oficial puede usar para encontrarte culpable. Mejor no hacerlo. Sigue mirando, subscribe al canal si tienes preguntas y estamos aquí para ayudarte.